En misiones todas muy lindas, bendecido por tu paz Pero tengo mi florcita, la más bella en Garupá Hay orquídeas en Montecardo, la lluvia no verá Pero luce más bonita, mi florcita en Garupá Roca, tierra, verde, selva, admirada por su edén Garupá, lugar querido, tus mujeres son de ley Cuando encuentre yo el camino que tanto tiempo soñé Garupá será el destino donde viva mi querer Garupá, yo debo cantarte Complaciendo el corazón, en tu suelo está la bella, bella flor de mi pasión Hay orquídeas en Montecardo, la lluvia no verá Pero luce más bonita, mi florcita en Garupá Roca, tierra, verde, selva, admirada por su edén Garupá, lugar querido, tus mujeres son de ley Y cuando encuentre yo el camino que tanto tiempo soñé Garupá será el destino donde viva mi querer ¡Gracias!